Buenos días chicos, bueno, aprovecho ahora que me estoy maquillando rápido que me bajo a Madrid a desayunar con Marta que queremos probar Casa Neutrale, que está por la zona de Fernando VI por ahí, que es nuevo y luego tengo un día bastante movidito, tenemos una comida súper especial y luego un par de eventos así que por eso quiero haceros hoy como un vlog de un día conmigo, así para recordar un poco los vlogmas y nada, así que os llevo conmigo, que nada, voy a ver si me arreglo rápido porque no quiero perder el bus que yo al final, como vivo fuera, bueno fuera, en plan vivo a las afueras de Madrid como vaya en coche todos los días, lo mismo, me arruinan gasolina que se me cae la esponja, entonces eso, bajo en bus y al final dependes mucho del horario y no quiero perderlo y sí, llevo aparato de noche, en plan tengo bruxismo entonces llevo el aparato tocho por arriba, que es así de gordo, heavy y luego retenedor porque yo llevé brackets en la parte de abajo, que es este de aquí que por cierto se me están moviendo los dientes, por más que lleve retenedor y estoy a ver si me pongo Invisalign, la verdad, porque tengo estos de aquí ya un poco movidos y me están dando como la paranoia y así es como queda el look, me he puesto la camisa esta que es de Joits que es una marca del corte inglés que la verdad que me flipa bastante y la calidad es brutal, así de rayitas bastante como fina y después la chaqueta esta que es la que os enseñé en el vídeo de regalos de Navidad me regaló mi hermana de SESAM, que es así como con los detalles de los botones, no sé, súper mona y después los pantalones que estos son también del corte inglés así que nada, con esto me voy corriendo bastante que perdí mis cascos, bueno, me robaron los cascos sigo sin cascos, ahora estoy con estos que son de cable y nada, hace un frío de Madrid horrible y primera vez en mi vida que llego puntual que vamos a ir a casa neutral mirad mi acompañante hoy bueno, si ya es más para feliz año, eh igualmente no te veo yo desde el año pasado hemos tenido que ir a casa neutral el sitio está bastante guay, aunque es muy pequeño y para coger sitio ha sido un poco... muy chino suerte sí, porque yo... uy, ¿y esto soy yo? o sea, ¿qué tal duro? sí he llegado primero entonces había cola y he dicho, bueno, mira que no entramos y justamente ha llegado Marta y ha sido llegar a Marta y se liberó una mesa así que a ver qué tal él le salió ¿qué hemos pedido? yo una tosta de aguacate con huevo poché que era de muy buena pinta y un techai con una galleta que me decía, la ilusión de probar el techai de aquí y yo un plato con un café con... se me ha caído entero mirad, qué guay está tú de Marta ¿cuál era el otro que te hiciste? este, imagínate es un tetita es un pesoncito tía, qué fino ¿quién te lo ha hecho? mi prima María ¿mía? mi prima María me estaba copiando pero bueno, se lo dejo estábamos pasando por esta calle y ha dicho Marta que Ofelia es un sitio que tiene cosas súper guays así que voy a echar un vistazo siguiente parada del día nos vamos a comer que hoy tengo un plan súper guay porque vamos a ir a Coque que es un sitio que son dos estrellas michelin que la verdad que nunca he ido y me muero de ganas y vamos básicamente porque la semana que viene ¿os acordáis que hice el plan de las burbujas en Formigal? pues os enseñé creo que en el blog más no acuerdo el número pero en un blog más os enseñé que fui a Formigal a unas burbujas pues repetimos la experiencia y vamos a ir con Lancome a vivir todo esto y nos han invitado al grupo de chicas que vamos a comer ahí en Coque para presentarnos enseñarnos un poco los productos que vamos a usar etc así que me parece un planazo y voy con María Hernández perdón, caray ruido bueno, lo que decía que eso que voy con María Hernández y con las chicas de la agencia así que os voy a enseñar todo porque os juro que estoy como emocionada a mí que me encanta comer comer aquí y me hace muchísima ilusión así que eso a ver qué tal pues aquí estoy esperando a María que está justamente en el parking y hemos quedado ahora queríamos hacer fotos de fotos de look y tal pero vamos tendremos a tiempo porque como siempre vamos súper justas llegamos tardísimo y nada estoy esperándola y tal cual venga tal cual nos vamos corriendo al restaurante y mírala antes lo digo bueno, bueno, bueno disaster venga vamos una cosa ¿cómo es esto? hija o sea porque porque diríamos el mismo jersey tío menos mal que es otro color llegas a poner vaqueros ya y el cinturón y el cinturón tía y escúchame vamos gemelas y se me has enreído un poquito pero bueno ya estamos aquí con Albi mirad que guay el sitio os voy a enseñar un poco rápido mirad que chulo tengo el inmenso placer de estar aquí con todas vosotras justamente para bienvenida es un coctel que elaboramos con una base de vermut rojo que es el petrón que se encuentra en Galicia el padrón lo acompañamos con una confitura de tono canario que es parecido a el gochumbo la espumita que podemos apreciar arriba es una espumita de ginebras y cítricos y lo terminamos con un detalle que viene siendo una pompa aromática de pomelo que se romperá sola o la pueden romper ustedes con el dedo o si se atreven para que sea un poco más divertido con la nariz para percibir ese aroma y te cerrita en boca evita el moncho por favor gracias ¿qué pasando por aquí? mira, picanteo de sitio la bodega del restaurante creo que no he visto una bodega sin un restaurante y nunca os veo muy preocupadas ¿eh? no solo queremos ofrecerles el propio objetivo sino que también queremos ofrecerles un viaje y con ello intentar llevarles a la playa bueno, sacamos que es de aperitivo se tomen un solo bocado sí, sí hay alguien que le va a encantar te lo voy a dar está bueno pero en final está rico pero en final es mucho muy bueno ¿veredicto? reacción pasamos a la mejor parte ¿qué era? pero que está con trufa ¿en serio? sí bueno, el segundo aperitivo es un muñeco muy especial ya que lo elaboramos en su jugón el interior está hecho a base de yema hidrolizada de trufa y nada terminamos con unas láminas en papá de ibérica y trufa negra un bocadito ¿vale? lo disfrutemos gracias gracias cuando podremos apreciar un cuscuz de coliflor acompañado de una emulsión de lechuga a hoja de roble y en el... la separa portada seguido de todos raviolis y apeonado espero que os disfruten mucho gracias gracias oye, qué pintaza bueno, aquí está Alba obsesionada con buscar la marca de los tenedores y las pulsadas es que no se entiende enfócalo a ver si alguien lo consigue bueno bueno, bordin yo estoy entre gatitos entre gatitos y bebés y cortiel cortiel bajillo y en la parte de arriba es que había los etras y papel de algas que simulan las olas del mar con ese movimiento que se... haciendo en una metáfora muchas gracias muchas gracias gracias que amos todos cumpleaños feliz un deseo, un deseo, un deseo un aplau un deseo, un deseo, un aplau creo que es de mis top 5 de restaurantes en Madrid también lo creo también lo creo sí, top 3 hemos comido increíble bueno, el trato y todo increíble todo lo haces quiero que haya más todos los detalles quiero que haya más no lo vemos nada por favor de brazos no sé si os acordáis de que este carla hace dos vlogs más en el de andy y y y vean cuando me van a volver a salir Así que nada, super bien. Ahora vamos a ir a hacer fotos y a otro evento que tenemos. Ya tío. Es que me ha torturado. En realidad como es así. ¡Que mañana es su cumple! Han traído aquí la bea de cumpleaños con tampar el chocolate. Y yo también. Yo también puedo. Yo también puedo. Ahora sí que sí, estamos aprovechando hacer un par de fotitos. ¿Te han gustado? Sí, me han gustado. A ver. A ver lo que te he hecho. Aquí la mía con 500.000 fotos que veis en su Instagram próximamente. Ya sabéis qué simpáticos los de esa furgoneta. Hemos pasado primero y estaban descargando y han dicho que tardamos un poco. Y hemos dado una vuelta y nos estaban esperando para alejarnos el sitio. Hemos seguido viendo gente... Gente... Gente positiva. Gente positiva y gente que quéis en los demás. Vamos a ir al Open Day de Shiseido. A conocer las novedades de todas las marcas que tiene. Y a ver qué tal. Bueno, ahora os enseño su best seller que es el que está ahí. A ver cómo es. Huele a sábanas limpias. No, no, no sabes. Pero perdura la piel. A ver. No es típico que se vayan. Pero eso se puede echar como en la cama, ¿no? Sí, sí. ¡Hola tía! Bueno, luego cuando llegue a casa os enseño lo que nos han dado para que probemos. Que hay un montón de cositas y perfumes y tal. Y nada, ahora voy a revelar la cámara. Y para un par de pedidos que tengo en Oisho que tengo para recoger en tienda. Que ahora os cuento porque... ¿Qué te has comprado? Tía, me compré en rebajas. El... Ponte que... El 5 en Oisho. En verdad, pues ropa interior básicamente. 5 dinero me estás diciendo. Sí. Y que me acaba de llegar el mensaje, tía, de recogida en tienda. De que lo podía ya recoger. Encima con recogida en tienda. Sí, sí. Porque ponía que tenía que pagar el envío y dije... Voy a pagarlo. Y dijiste, hasta luego. Hasta luego. Oye, entra Duter que un segundo y mirad que chaqueta más mona. Tengo. Y están de segunda rebajas. Y está... Eh... A ver si sale por aquí el precio. A 80. Acabamos el día con estas mujeres. Ella con el café. Y ella como ha tenido un día muy duro. Con paso que le han puesto. Vinazo. Pero... Pero han visto en la cara. Así que nada. Bueno, bueno. Mejillo de estigre. Me encanta porque en Burgos es como un mazo típico esto. Y en Vitoria. En Norte. Y mejor eso es de mi abuela. Pero le doy una oportunidad. Marta, ¿tú qué? Que en 15 minutos tengo una cena. Bueno, y aperitivo. Increíble. Ya estoy en casa. Eh... Que son las 11 de la noche. Que lo tonto. Nos hemos alargado un montonazo. Eh... Y como os prometí. Os voy a enseñar lo que nos han dado en el evento de Shiseido. El Open Day es para... Para ver los nuevos lanzamientos. Para ver que sale en 2022. Y pues para probar un poco como las cositas nuevas del grupo Shiseido. Que tiene bastantes marcas. Rollo Zadig & Voltaire. Eh... Nars. Bueno, las que habéis visto. Entonces, nos han dado una bolsita con bastantes cosas. Así que os enseño rápido. Nos han dado los dos perfumes de Zadig. Uno para ella y otro para él. La verdad que nunca los he olido. Así que bueno, ya os contaré qué tal. Después tenemos de Nars. Que es una marca que me gusta un montonazo. Bueno, ya sabéis que Laguna y el colorete son para mí imprescindibles. Y nos han dado... Eh... Estos como polvos compactos. Pero que tienen color. Mirad cómo son. También de Nars nos han dado su nueva base de maquillaje. Que es súper ligerita. Quiero probarla porque creo que este tono sí que va conmigo. Que es el M4. Bueno, la mezcla es un poco con crema hidratante o lo que sea. Eh... Y creo que sí va a ser mi color. Que mirad qué guay el pack allí. Luego de Ver Minerals. Que esta marca sí que me fascina y me encanta. Y encima el gel de Bieber es imagen. Y la piel de esa mujer es de otro planeta. Eh... Y es una base en polvo. El tono light. Así que creo que también esta me puede valer. Que mirad, te viene así. Y te viene así. Uy, que se me cae. Y es una base que la verdad que es súper ligerita. Y es un gusto porque parece literalmente que te pones polvos. Y mirad... Cómo queda. Vale, no se va a ver, pero mirad qué diferencia de mano. Luego por aquí tenemos cremitas. Esta es de Shiseido. Por aquí tenemos una base de maquillaje. Bueno, esto está súper guay. Eh... De esta marca de Buxon. Es... A ver si puedo abrirlo. Un labial que te hace el labio como más gordito. Y... Bueno, tú, pate. Bueno, lo rompo. Y mola más el packaging de esta marca. Es así como un sticker súper gordito. Y es así. Es este, ¿vale? Y mirad qué color tan mono. Súper guay y súper fácil. Y eso también para las mejillas. Vamos, apañado. Por aquí tenemos una crema de sol de Shiseido. De 30. Oil free. Me encantan las de Shiseido. Soy muy fan de esta marca, ya os he dicho. Y... Un gel para las cejas. Y por último. Un contorno de ojos de Nars. Que saca colección de cremas y cuidado. Con un packaging súper guay. Y te viene así. Lo voy a probar esta noche, yo creo. O mañana por la mañana. A ver qué tal van. Que es para iluminar sobre todo esta zona. Así que mañana por la mañana me he pegado más este contorno. Y... Y nada. Y ya está. Eso es todo lo que os han dado para probar. Así que súper contenta, la verdad. Eh... Al final siempre lo decimos. Pero somos súper afortunadas de poder probar como de primera mano todos los lanzamientos. Todas las cosas. Eh... Poder dar reviews. Poder deciros a vosotras. Esto me ha gustado. Esto no. No. Eh... Así que la verdad que súper contenta. Hoy ha sido un día bastante completo. Eh... Ahora nada. Voy a desmaquillarme. No voy a cenar porque estoy como hasta aquí de empacho de comida. Y me echo aquí, como veis, un té verde con manzanilla para ver si limpio el cuerpo. Y... Y nada. Voy a desmaquillarme. Que tenéis el vídeo de mis rutinas. Eh... Bueno, sí. Mis rutinas de noche y día y tal en el vídeo anterior. Así que tampoco os voy a grabar como me desmaquillo para no hacer el vídeo eterno. Porque es exactamente igual que el vídeo anterior. Y... Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Eh... Es un vídeo así un poco random. Pero me hacía como... Ilusión volver a los vlogmas entre comillas. Eh... Porque sí que gustaron un montón. Que otro día estaba por la calle. Y... Nada. Estaba haciendo fotos. Y me encontré con una chica que me dijo que... Que justamente había estado confinada. Que se había tragado todos mis vlogmas. Y que... Como que le habían encantado tal. Y que le había amenizado más a la cuarentena. Y no sabéis la ilusión que me hizo que me dijesen eso. Eh... Si me estás viendo... Que sepas que me hizo mucha ilusión tu mensaje. Bueno, tu mensaje cuando me lo dijiste. Y... Y nada. Que eso que me enrollo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que... Dejadme en comentarios que más vídeos os apetece ver. Porque me encanta hacer vlogs. O sea, es algo que más me gusta. Pero también quiero enseñaros como más cositas de moda y tal. Así que bueno. Dejadme en comentarios si os apetece ver algún vídeo en concreto. Eh... Para la semana que viene y para la siguiente. Y nada. Me voy ya a desmaquillar y a dormir. Que mañana toca otra vez día completito. Así que... Un besito. Chao.